CULTURA Estamos ensayando también Tlaxcala Porque queremos hacer de alguna manera giras a otros estados A partir de junio y julio llevarán el folclor tlaxcalteca a otras entidades Estamos pensando ir a la zona centro Lo que es Oaxaca, México, Morelos, Querétaro, Hidalgo Y bueno, lo que se nos presente también más adelante También estamos ahorita preparándonos primeramente Dios para ir en diciembre a Honduras Y pues por qué no, si Dios quiere y nos presta vida para de aquí a un año Pues también estamos con miras hacia el norte del continente El grupo está dirigido por el maestro Gabriel Ávila Quien es integrante del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Con una amplia trayectoria como instructor de danza en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y otras escuelas Nosotros queremos hacerle la invitación a todos los jóvenes y las señoritas que se quieran unir a este grupo Somos el grupo de ballet Sharab, que significa jarabe Y bueno, a nosotros nos gustaría mucho tener chavos que quieran unirse al grupo Que sepan de danza y aunque no sepan, pues también que se integren Las personas interesadas pueden acudir al Centro Cultural ITSE Chautempat O bien vía Facebook o llamar al número telefónico 01246-144-0979 Donde les darán mayor información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!